El mundo de las stablecoins sigue dándonos mucho de qué hablar En este video vamos a hablar de dos nuevas stablecoins que están recién salidas Hay una que inclusive salió ayer apenas y que pueden cambiarlo todo Pero antes de eso quiero mostrarles como Binance siempre tiene acceso a información privilegiada Que es importante que nosotros sigamos de cerca para saber cómo operar Recuerden que cuando Binance sacó a la venta sus tokens FTX Una semana antes del gran colapso del exchange FTX de Sam Backman Ellos lo sabían una o dos semanas antes Por eso es importante seguir el rastro de lo que hace Binance Porque es el líder del mercado y es Olga el que más preparado e informado le toca estar Para contrarrestar todos los ataques que tienen en su contra Entonces antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like Activar la campana de notificaciones para mantenerse el día con toda esta información y actualizaciones Y vamos de una a meternos a fondo Entonces empecemos mirando por qué se suscita todo esto Este artículo fue publicado el 6 de agosto del 2023 En el cual hay un rumor de que UOBI es insolvente Y de inmediato saltan las alarmas Y cuando seguimos viendo Binance acoge o permite que entre a su mercado Una nueva stablecoin llamada First Deposit USD Entonces ya vamos a hablar un poco de esta stablecoin Pero miremos a fondo por qué Binance hace un movimiento de esos Cuando entramos aquí dentro de DeFi Llama Y vamos a la categoría de Sex Transparencies O la transparencia de los exchanges centralizados Y vamos a ver a UOBI que es el que genera y salta las alarmas Miren lo interesante cuando bajamos acá donde dice Assets Y venimos acá a la categoría de tokens Quitamos todo y dejamos solo USDT Miren la caída tan brutal De USDT dentro de UOBI en sus reservas O respaldo dentro del exchange El 27 de junio tenían 613.810 millones de dólares Aquí el 6 de agosto, el 5 de agosto cayó a 85 millones de dólares Ahorita subió un poquito Hoy están 273 millones de dólares Pero la caída es brutal De 606 millones a 85 Entonces Esta es una evidencia significativa De que sí está teniendo problemas de liquidez UOBI Y que eso nadie lo está mostrando Pero Binance siempre tiene que ir un paso adelante Y ver cómo se protege de todo lo que le puede pasar Por lo que le pase a otros exchanges Y UOBI es un exchange bastante antiguo Es de los más antiguos Y aquí vemos el comunicado del 26 de julio De este año De Binance En el cual recibe y acoge a First Digital USD Que es esta cripto de la que les estoy hablando en el día de hoy Es una cripto, es una stablecoin mejor Su categoría es stablecoin Y está respaldada uno a uno con un dólar Como todas Todas las stablecoins tienen que tener una paridad de uno a uno Con el dólar La única que no lo cumple Pero es a favor Es DAI Porque tiene un respaldo de uno a uno punto cinco Con el dólar Entonces vemos que es una de las stablecoins más seguras Ahí en el canal Tengo una lista de reproducción de solo stablecoins Los invito a los que no la han visto Esa es información que vale oro Para no poner nuestra confianza Y arriesgarnos Eligiendo una stablecoin que no es segura Que no está respaldada Y sobre todo que nos puede dejar tirados En algún momento como sucedió con la stablecoin Del proyecto de TerraLabs De TerraLuna Entonces miremos Que la Esta First Digital Y USD Está generada por la compañía First Digital Labs Y pues básicamente Cumple lo que tiene que cumplir Todas las stablecoins Que tenga un respaldo uno a uno con el dólar Que tenga unas reservas de valor Y aparte de esto Esta stablecoin es programable Entonces Pues tiene las características que debe tener Aparte de la transparencia Pues vemos que si tiene una muy buena Auditoría Este es el primer reporte de auditoría que se tiene Está aportada para las blockchains De Ethereum y la BNB Y sigue otra auditoría Para el tema de las blockchains Con Pixiel Entonces aquí está la información básica También les dejo el white paper Y este reporte De sus balances Y de sus reservas Para sustentar y respaldar su stablecoin También vemos que Desde hace muy poco Aquí dentro de CoinGecko Podemos verla Que está Con un market cap De 260 millones de dólares Si lo comparamos con Con CoinMarketCap Los datos son exactamente iguales ¿Sí? 291 millones de dólares Vemos que aquí hay una diferencia Miren Miren si hay una diferencia De 30 millones de dólares No es nada despreciable Pero bueno Básicamente Vemos que tiene muy poco de historia O sea Esa es una stablecoin Salida desde hace muy poco Pueden aquí ver sus redes sociales La página web Los contratos Para que la puedan Suscribir dentro de sus wallets Como Metamask O cualquier web wallet Y estos son los mercados Donde se puede conseguir Básicamente dentro de Binance Aquí vemos también Que está disponible En PancakeSwap Nominex Y cuando vemos Las alertas que se saltaron Dentro de Huawei Pues aquí está la respuesta ¿No? Hay una Una pérdida De Considerable Del respaldo En Tether Que había dentro de Huawei Y eso es lo que hay que entrar A revisar y analizar ¿Qué pasó? También vemos la noticia De que Paypal Lanza su propia stablecoin Que para mi gusto Esto realmente es una CBDC privada Pero esto tiene unos puntos a favor Y unos puntos en contra Los puntos a favor Que El más importante para mi Desde mi humilde punto de vista Es que Va a favorecer la adopción Vemos que Paypal Ya permite recibir pagos En Bitcoin En Ethereum Y Si saca su stablecoin Que ya la está sacando La está nombrando Pues esto Va a favorecer la adopción Que El número de usuarios Que tiene Paypal No es nada despreciable Es gigante Entonces Serían Muchísimos usuarios Ya suscritos a Paypal Que van a entrar A pesar a mover Cripto Y esto Favorece la adopción Los contras Que yo le veo A esto A esta stablecoin Aparte De los mismos Que tienen todas Las stablecoins Que son centralizadas Es que aquí Se tiene que hacer Un KYC De hecho Para abrir la cuenta En Paypal Ya tenemos que hacer Un KYC Que es totalmente Centralizada Y quizás El punto Más importante Que hay que tener En cuenta Es que Paypal Permite reversar Transacciones Imagínese Que usted haga Un pago Con su stablecoin Y el El cliente O la persona A la que usted Le pagó Pida una Un reembolso Y lo justifique Y Paypal Lo conceda Se perdería Toda la magia Y la utilidad Y la seguridad De una transacción De criptos Y es que No sea reversible Que no se pueda Devolver O reversar La transacción Como se dice Y pone en riesgo Pues todo El sistema De pagos La creencia Que tenemos En la criptografía Y en la blockchain Entonces Para mí Desde este punto De vista Yo por eso Nunca hago Transacciones Con Paypal Para compra Mercados P2P Por ejemplo Hemos visto Como muchos De las personas Que trabajan En el mercado P2P Como Como merchants Han tenido Este problema Que venden Sus tether Usando La red De Paypal Y unos minutos Después de que Lanzan Los Los tether O los USB O su stablecoin Que vendieron Ven que Reciben Una reversión De la transacción Y han perdido Su dinero O sea Han perdido Sus tethers Porque Paypal Permite Reversar Las transacciones Y eso es una Es un hueco De seguridad Enorme Entonces Todos estos Pros y contras Son los que hay que Analizar Antes de hacer Una adopción Y pasarse O darle uso A este tipo De tecnologías Porque ya sabemos Todo lo que tienen Por detrás Centralización KYC Aparte de eso Permiten Reversar las transacciones Lo cual nos pone En riesgo a todos Esto es todo Lo que quería contarles Les dejo las fuentes De información Para que ustedes mismos Puedan entrar Revisar Y Darse cuenta Que Lo que está sucediendo Tiene todo un fondo Y siempre hay que seguir Al Al que tiene Muy buena información Que es Binance De hecho Es el exchange Más grande No porque No sepa hacer las cosas Sino por el contrario Porque sabe Hacer las cosas Y tiene acceso A altos volúmenes De información De valor Y sabe moverse A tiempo Sabe reaccionar A tiempo Y sabe prevenir Vemos como Cuando la SEC Le bloqueó El BUSD Ya tenía Una stablecoin Por debajo Trabajando Que Que es True USD Y ahora Le suma otra Stablecoin A su ecosistema Para tener alternativas Y no verse Afectado Por las decisiones Que le toma La FEC Y las sanciones O las Exigencias Que le pone La SEC A todos ustedes Muchas gracias Nos vemos en la siguiente entrega Un feliz día para todos Y hasta la próxima